El César El César De arriba a abajo De arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Bueno, bueno, un momento ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy oyendo los trombones desafinados Allá el maestro Calilla con el bajo Es de clarinete Los hermanos Benito también están borrachos Bueno, yo creo que no nos podemos meter un trago Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo que pasa? Sí Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la madre está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la madre está borracha Está borracha, está borracha